Hola, y me vine a este bello lugar a disfrutar de las fiestas navideñas y le vine a repartir abrazos a cualquiera que se me cruzara en mi camino. Acompáñenme a ver la reacción. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad papi! Así me gustan a mí. Vení papi, 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 papi. Un abrazo. Vení para acá. Un abrazo. Vení, hombre. Saludame a la cámara y la mira con cariño. Mira, papi. Hola, Feliz Navidad. Le puedo dar un abracito. Un abracito. Feliz Navidad, mire. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo estás? Feliz Navidad. No, no, no sé qué es Navidad. No, no. ¿Qué? Pero mire, aquí está su regalo, mire. Ahí está, ve. Ese es suyo. Sí, abrazo. Un abracito. No, no, no. Feliz Navidad. Un abracito de Navidad. Me muero un mulatazo. Ay, y usted, ¿por qué tan enojado que es? ¡Feliz Navidad! Hola, Feliz Navidad, guapo. Adiós. Vas a chocar, mi amor. Papi. Papi. Hola. Papi. Papi. Nyo mal. I love you. Te puedo dar un abrazo, ven para acá, ven mi gordo, ven mi amor, ven para acá, mi vida, papi, un abrazo mi amor, un abracito nada más. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Mi amor, solo un abracito mi vida. Adiós y cututuy, ay mi amor, salúdeme a la cámara.